Para el que no me conoce, mi nombre es Simón Blanco, soy del Cordotrucha Club y bueno, hoy lo tenemos acá de invitado a Álvaro Scotti, que nos va a hablar de lo que es la pesca con mosca en el Amazonas y bueno, él tiene muchísimos años de guía en el Amazonas, en el Caribe y bueno, es un placer para nosotros, digamos, algunos socios han pescado con ella, es un placer para nosotros, digamos, que hoy esté acá con nosotros. Lo que les voy a pedir a todos, que bueno, que silencien los micrófonos, tenemos la charla armada en tres bloques, los cuales van a permitir que ahí hagamos las preguntas, las preguntas o en su momento las hacen habladas en el momento o las escriben por el chat y bueno, y después al final de toda la charla vamos a volver a tener una parte de preguntas para todos aquellos que quieran preguntar algo, les haya quedado alguna duda, tengan la posibilidad, digamos, de preguntar. Todo tuyo, Álvaro. Bueno, te quería agradecer muchísimo, agradecer a Gustavo que me ayudó a hacer la conexión y bueno, a vos nosotros nos hablábamos tanto allá en el grupo de WhatsApp de acá de Pesca de Mar y de verdad un gustazo conocerte y otra vez más poder estar acá en contacto con una asociación de Argentina, un país hermano muy, muy querido de mí, mío, y que siempre me da mucho gusto hablar de pesca con ustedes, porque en Argentina tenemos un nivel muy bueno de mosqueros, entonces siempre es bárbaro estar conectado a ustedes. Simón, empezamos hablando un poquito de la pesca del Amazonas, vamos a situar a la gente, lo que es el Amazonas, el Amazonas es un complejo de agua que está ubicado en la parte norte de Brasil, que comprende nueve estados, nueve distritos brasileños y once países limítrofes. Es un área gigante. Es imposible hablar de la pesca del Amazonas en un sitio solo o limitarse a una región sola. Nuestra idea hoy día es explicar un poquito y mostrar a todos un poquito lo que es el Amazonas como un todo, de una forma más abierta, más completa sobre el Amazonas. Pásame la foto, Simón, por favor. Mira, empezamos como punto clave la ciudad de Manaos. Manaos es la capital del estado del Amazonas, uno de los nueve estados que tienen aguas amazónicas. ¿Por qué aguas amazónicas? Miramos la fotito, tiene una flecha roja en Manaos. Me ayudan a ver que se parece una Y de un río que viene de la parte de arriba, que se llama Río Negro. El río de abajo, que se llama Amazonas, que está, ese es un error cometido. El río Amazonas empieza de la conexión del río Negro con el río Solimões. De ahí al mar, se llama río Amazonas. Exactamente. Abajo, después del río Solimões, tenemos río Madera, más a la izquierda, este río Madera. A la derecha tenemos río Xinguo, y después río Telespiris. Perdón, trombetas. Estos son los ríos principales. De ahí, todo esto está lleno de ríos chicos que se mezclan y todos corren para el norte. Ok, entonces, hagamos una línea, como una línea del Ecuador, en la ciudad de Manaos. Todo lo que está para arriba es Amazonas Norte. Lo que está para el sur, Amazonas Sur. Toda esta agua del sur corre al norte. Ok, todo se va para el río Amazonas. Lo que pasa es que toda esta parte sur, como pueden ver al centro del mapa de Brasil, tiene una serie de cadenas de montañas. Entonces, muchos de estos ríos son ríos de piedra. Son ríos de agua limpia, como si fuera un río de Dorado de Argentina. Un río de montaña, un río de Córdoba. Piedra, agua limpia. Río Solimón, río Madera, son ríos de aguas turbias, aguas barrientas. Y después, río Negro, es un río de agua negra, como si fuera un té negro, un té transparente, pero con color. ¿Qué pasa con eso? La agua del río Negro es muy ácida. La agua del Solimón se barrienta. Cuando se conectan, hacen la famosa línea de aguas que tarda para mezclarse, que es el encuentro de las aguas. Un dato interesante, porque vamos a hablar de peces. Solamente 5% de las especies están sobre el río Negro. 95% están de Solimón para abajo. ¿Por qué? Porque el agua del río Negro es muy ácida. Por eso no tienen insectos acuáticos. Pero es un agua dura. No son todos los animales que sobreviven a un nivel de agua tan agresivo como están ahí. La agua barrienta tiene mucho más vida, tiene mucho más alimento, mucho más rica. Bueno, pasame la foto, Simón. Empezamos hablando de los tucunares. En Brasil hoy día tienen contabilizados 15 distintas especies de tucunares. Algunos tienen en varias áreas. Algunos son endémicos de un río u otro río. Y todavía hay algunas especies que están se descubriendo que son peces distintos. Los dos primeros tucunares que vamos a ver, que es el azú y el paca, estos dos peces, durante muchos años, pensábamos que eran especies distintas. Y ahora tenemos, después de estudios genéticos, que son la misma especie. Ciclatemensis, es lo mismo pez. ¿Por qué la diferencia de la pintura que van a ver en un rato más? Cuando está en azú, como es la foto que está ahí ahora, que están mirando, es el momento de reproducción. Tienen todos sus colores explotadas. Rojo en la panza, verde en la espalda, un color que va de un verde oliva para amarillo importantísimo. Ese es el momento de reproducción. Pásame la foto, Simón. Mira la diferencia de ese momento. Oscuro, pierde casi todo el rojo y gana puntitos blancos. Paca, tucunares paca. Es el mismo pez de anterior, de la foto anterior. Miren con cuidado que este mismo pez tiene las tres clapas negras que definen el tucunaré azul. Ahí están un poquito más mimetizadas. Las tres rayas. Las tres rayas, exactamente. Eso define el ciclatemensis, el tucunaré azul. Ese es el tucunaré más importante en tamaño. Es la especie que llega a los mayores tamaños, que está sobre la cuenca del Alto Río Negro. Es uno de los peces más exigentes y es un pez que muchos ya lo intentaron sacar de allá y reproducirlos en otras áreas y no resiste. Necesita una agua ácida, un pH muy bajo para sobrevivir y reproducir. Entonces, estos dos peces los encontramos en toda la parte norte amazónica. Son los más grandes, son los que aportan los mayores tamaños. Son, de mi forma de ver, lo que buscamos nosotros muchas veces cuando queremos tamaños. Pásame la foto, Simón. Mariposa, borboleta, como decimos nosotros. La borboleta tiene tres clapas redondas o celares en el cuerpo. No necesito hablar nada más, se están mirando. Este pez vive en cardumes distinto del tucunaré anterior que vive en parejas. Vive en cardumes numerosos. Llegan a los cuatro o cinco kilos máximo en algunos sitios. Y también viven en la parte alto Río Negro. Son tucunareas que necesitan la misma calidad de agua del tucunare azul. Próxima. Arawanas, monkey fish. Ahí empezamos a mezclar las cosas. Y la arawana, llamado por los yankees como monkey fish, es un pescado muy interesante. Porque viven en cardumes. Cuando está lagado, se meten abajo de los árboles, saltan para comer insectos acuáticos grandes. Cascudos, langostas, estos bichos grandes. Cuando no alcanzan comer, saltan con la boca llena de agua, escupen agua. Cuando el bicho cae al agua, lo comen. Entonces, estos viven en cualquier parte del Amazonas. A donde vámonos en el Amazonas, tenemos la chance de sacar un arawana. Es un pescado muy interesante. Es un pescado que vive en números grandes. Alcanza buenos tamaños en algunos sitios. Próxima foto. Ahí empezamos a mezclar las cosas. Tucunare basorelli. Uno de los últimos pescados clasificados acá en Brasil. De los últimos tucunarees clasificados. Basorelli. Viven en aguas muy limpias de correderas. Sur del Amazonas, en la parte de rojas, de piedras. Viven en agua limpia. Tucunare de corredera. Es muy raro alcanzar tamaños como ese pescado que está a la izquierda mía. El más grande. Normalmente llegan a los 3 kilos, 2 kilos. Existen en algunos sitios muy alejados. Como ese donde pesqué. Que bueno, podemos encontrar bestias así. Pero son bastante, bastante raros. Próxima foto. Tucunare pinima. Otro tucunare endémico de la parte de ríos de piedras. Que se encuentran en varias áreas. Son tucunarees que tienen pinturas distintas. Tienen comportamientos distintos. Igual que el basorelli vive en correderas. Atacan en correderas como si fuera un dorado. O como si fuera una trucha. Ahí está el palo. Está la piedra. Está atrás. Esperando que algo pase. Son animales que tienen tamaños totalmente distintos. Son peces que llegan a 3 kilos, 4 kilos. Por ahí alguno podrá llegar a los 5 kilos. Pero la fuerza que tienen. No saben lo que es la fuerza, la potencia que tienen por vivir en correderas. Puede pasar la foto. Apapás. La dorada, como decimos nosotros. Esta es una especie muy poco conocida. Ahora en Colombia lo están mostrando al mundo. Pero acá existe en gran cantidad. Son muy numerosas. Y también llegan a buenos tamaños. Llegan a los 5 kilos, 6 kilos. Llegan. Es un pescado también de correderas que viven parte del año en los pozones profundos. Se quedan ahí amontonados. Entonces, igual viven en ríos a donde comparten espacio con otras especies. Parte sur del Amazonas. Pásame la foto. Matrincha o Jatuarana. Matrincha o Jatuarana es muy parecido a un pescado que tienen ahí en Argentina llamado salmón de río. Son peces de corredera, muy fuertes. Comen insectos, comen frutas, comen pececillos. Son peces muy fuertes también en los ríos de la parte sur. Los ríos de piedra y de corredera. Próxima foto, Simón. Payaras. Acá decimos cachorras, pez perros. Este pez está más al sur todavía. Este pez está ubicado en ríos también de agua limpia, ríos de mucha corriente, piedras. Y está ubicado desde Mato Grosso, Tocantins, Xingu, hasta el límite sur del Amazonas. Próxima foto. Bueno, mira, antes que sigamos, ¿cuál fue la idea de mostrar un poco de peces distintos? Obviamente nos faltó algunos peces. Podríamos haber mostrado también una foto de Arapa y más. La idea es que el Amazonas es mucho más que solo Tucunares. La idea es que el Amazonas tiene distintos ríos con distintas condiciones de agua. La idea es mostrar ahora un poquito de distintas condiciones. No sé si Simón, ¿quieres abrir alguna pregunta sobre los peces? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Quiere preguntar algo sobre los peces que estuvimos viendo y la ubicación de los distintos peces durante la cuenca del Amazonas? ¿O seguimos adelante? En el chat no me escribió nadie, ninguna pregunta, Álvaro. La picuda... No, ¿sabes lo que puede quedarte? No, 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 no te escuché. Sí. La picuda. El último. Sí, ¿la payara? ¿La payara? Sí. Es de la zona sur. ¿Es de la zona del Mato Grosso? Claro, las payaras empiezan en la zona del Mato Grosso hasta la frontera sur de Amazonas. Entonces, están ubicadas en una parte mediana. Están ahí en estos ríos que bajan de montaña. Entonces, Telespiris, Trombetas, Roosevelt, son ríos de piedra. Allá vamos a hablar de algunos ríos y mostrar un poquito de fotos para que compreendan eso. Pero sí, están en la parte sur, norte de Mato Grosso y hasta el sur del Amazonas. Es una parte muy angosta. Entonces, están en varios ríos, pero solamente en esta parte angosta de la región amazónica. Álvaro, lo que yo veo es que vos has presentado los peces y son casi todos los peces que se pescan o casi siempre con fly, ¿no es cierto? Con moscas. Porque también en el río Negro, los fierreros, no sé cómo le llamas vos, no recuerdo si eran los fierreros, le llamas a los... Sí, los ferreteros, como decimos. Los ferreteros, como le llamas vos a los brasileros, se dedican por ahí a peces de tamaño grande, de 800, 100 kilos, que también existen en el río. Claro, claro. En el club hay gente que le gusta ese tipo de peces. Ahora estamos hablando sobre peces para capturar con mosca, por lo que estoy diciendo. Exactamente. Estamos focados en hablar en las especies para capturar con mosca o con spinning, con sinuelos. Pero focamos en la mosca. Ahora, obviamente hay muchas otras especies, peces gatos, los bagres gigantes, que se pueden capturar con carnada. Entonces, esto hay durante, en todo el Amazonas hay. Es como mojaras, existe en toda región. Entonces, sí, gracias por acordarme. Pero la idea fue focar en los peces para capturar con mosquitas. No, no, yo tengo una consulta. Sí. Te habla Alejandro Postigo, de Córdoba también. Yo he ido varias veces al Amazonas. Tenía entendido que el tucunaré más grande es el Azú. Y luego está el Paca. Y está la combinación de Paca Azú, que es el que tiene las listas, las tres listas, y también las pintas blancas. Pero el más grande de todo es el Azú. Yo he llegado a sacar de 10 kilos y medio. Eso es lo máximo. Bien. Eso es un error tremendo. Tremendo. ¿Por qué? Durante muchos años creíamos que eran peces distintos. Creíamos. Cuando empezamos a hacer estudios genéticos coletando DNA de los peces, descubrimos que son exactamente los mismos peces. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tiene una pintura durante el momento de reproducción y adquiere otra pintura. Cuando sale de la reproducción, que no come o come menos, se queda mirando por la reproducción, pierde mucho peso. Por eso los pacas siempre son más chicos. A fin de temporada los pacas son más chicos. Al principio de temporada los pacas son los más grandes. Entonces, el récord mundial hoy día es un paca azul, como dicen tradicionalmente los nativos. ¿Por qué paca azul? Porque tiene la pintura más de paca y de azul, pero sigue teniendo las clapas. Obviamente porque es lo mismo pescado. Entonces, solo alcanzamos a tener la información cuando los biólogos empezaron a sacar partes de DNA y empezaron a ver que eran los mismos peces. Ahora, te cuento una prueba mía que me sorprendió. Hace muchos años, por una curiosidad de pescador, un amigo americano me traje unos tags para taggear, para enumerar pescados. Entonces, un año sacamos algunos peces de algunos ríos, le metemos tag y sacamos fotos. La sorpresa vino dos años después cuando sacamos un pescado que habíamos sacado la foto en paca. Ahora, ahora, con la pintura de azul. Entonces, eso, cuando eso me pasó, me hizo volar la cabeza. En ese momento, pensábamos que eran dos especies distintas. Y no es, es una sola especie. Cicla temensis. Ah, buenísimo. Un solo pez. No, un gusto, un gusto. Che, hablemos un poquito del Alto Río Negro. Alto Río Negro es el río que baja de la frontera Colombia-Venezuela, pasa por Santo Isabel, 400 kilómetros abajo está en Barcelos, 650 kilómetros abajo llega en Manaos. Este río tiene una diferencia de llena y seca. En Barcelos, más o menos, 7 a 11 metros. En Manaos, llega a los 30 metros de diferencia de agua entre llena y seca. Empieza a llenar, febrero, marzo, sigue llenando, abril, mayo, junio, julio. Agosto empieza a bajar, fines de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, baja. Entonces, ¿cuándo pescamos? Se puede empezar fines de agosto, septiembre. ¿Hasta cuándo se puede pescar? Marzo. Este año, como fue un año de mucha agua, pescaron hasta abril. El importante es, muy importante, septiembre tenemos mucha agua. Se puede navegar más. Octubre ya está bajando el agua. Noviembre, noviembre, seco. Diciembre, vuelve a llover. Si vuelve a llover, tenemos agua para pescar bien. Enero, febrero y tal vez marzo. Pero si no llueve, no tenemos condición de pesca. Entonces, ese es un tema que cambia año a año. Lo que es importante, la gente me pregunta, ¿Barcelos o Santa Isabel? Bien, Barcelos y Santa Isabel están apartados por 400 kilómetros de Río Negro. En estos 400 kilómetros que están dentro de la área de la municipalidad de Barcelos, tenemos 11 tributarios, 11 afluentes, 11 ríos que no podemos meter. Entonces, partiendo de Barcelos, tenemos 5, 6 mil kilómetros de ríos para pescar. Se puede meterse en un afluente o en otro. Se puede, por un ejemplo, en noviembre, cuando las aguas están bajas, pescamos sobre el Río Negro. Como miren esta foto, esto, miren qué interesante. El río ahí tiene como 3, 4 kilómetros de ancho, 10 kilómetros de ancho tal vez, e islas al medio. Todas estas islas están llenas de lagunas. Lo pueden ver que hay una flechita abajo Barcelos. Simón, ayúdame a mostrar. Subiendo un poquito, subiendo, luego arriba, sube, sube, más a la izquierda. Ahí a la izquierda, tómale a la izquierda ahora, al otro lado, perdón. Al otro lado. Para el lado de abajo. Más, vení, vení. Sigue para este lado. No, mira que hay un afluente chiquito que viene como una serpiente toda de la parte de abajo. Es todo mismo, este mismo. Mira, este río es un afluente que se llama Kiwini. Tienes casi 500 kilómetros. Si no vamos a pescar en septiembre, hay unos 80 o 90% de chance que me meto ahí, porque de ahí salieron la mayoría de los récords mundiales. Pero es un río muy difícil navegar. Necesitamos una persona que conozca, un capitán que conozca. Pero este es un río muy, muy importante para pescarlo en septiembre. Cuando llega octubre, ya no se puede meter más porque los barcos no alcanzan a entrar en la desembocadura que tiene una playa, un agua muy baja. El río se queda cerrado. Entonces, a cada momento, tenemos distintas regiones para meterse. Santa Isabel es interesante. Sí, muy interesante. ¿Sí? Porque al lado de los barcos. Claro, claro. Imagínate que, para que tenga una idea, la desembocadura de Kiwini en el río Negro, en octubre tiene no más que 600 centímetros de agua. Es un riesgo meterse. Porque si durante la semana sigue bajando la agua, a la vuelta, el barco se queda cerrado y ahí nos matamos. Perdimos toda la temporada. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que elegir muy bien los ríos para meterse. Hay que tener un barco que navegue con baja profundidad. Haciendo una comparación con Santa Isabel, porque ahorita poco estaba hablando con, creo que Marcelo, que me dijo, habló de Santa Isabel. En ese momento, desde el año pasado, hay una nueva ley que apartó los municipios. Entonces, Santa Isabel, solo pueden pescar barcos de Santa Isabel. Barcelos, solo pueden pescar barcos de Barcelos. Lo que pasa es que Santa Isabel tiene solamente 40 o 50 kilómetros de río Negro y tiene solamente 4 afluentes importantes. Barcelos tenía 11 afluentes y 400 kilómetros de río. Entonces, mucha de la gente dice, no, vamos más lejos, más lejos, más lejos. Muchas veces no sirve ir tan lejos. Santa Isabel ya está medio como difícil por no tener tantas posibilidades. Porque allá es área indígena. Y ustedes saben lo que pasa en nuestros países sudamericanos cuando hablamos en áreas indígenas. Lo protegen a ellos como si fueran dioses y nadie se puede meter y no se puede y es crime. Y bueno, entonces, eso está poniendo muy difícil y muy complicado pescar en Santa Isabel. Yo pesqué muchos años y hoy día, sin seriedad, no me muevo más a ir a Santa Isabel por esos temas. Está realmente muy difícil pescar porque allá tienen una docena de barcos amontonados pescando en los mismos segmentos de ríos. En los mismos tramos de ríos. Río Maríe es muy importante ahí, ¿no? Claro, Río Maríe tiene una operación de un grupo, de un socio brasileño y un argentino, que tiene una operación cinco estrellas. Pero yo te diría que en condiciones de agua, en condiciones de pez, todos los afluentes de la región, desde Barcelos hasta allá arriba, tienen la misma condición de agua, la misma posibilidad de pescados. La diferencia es que ellos se quedan pescando todo el tiempo sobre la misma área. Y bueno, un ejemplo, partiendo de Barcelos, se puede elegir. Cuando un río está abajo, se puede meter en otras áreas. Eso nos permite pescar más tiempo. Ellos allá pescan, creo que empiezan agosto, septiembre, hasta mitad de octubre máximo, me parece. Entonces, hay muy buena pesca, pero es una temporada más cortita por estar encerrados en un afluente solo. Pásame la foto, Simón. Bueno, Barcelos, por la necesidad, tenemos que pescar en barcos hoteles. No Barcelos, Alto Río Negro. Alto Río Negro, para que se pueda recoger, tenemos que pescar en barcos como ese, que es un barco estilo regional. Y bueno, tenemos que buscar lo que nos sirva en que hablamos de operaciones. Y lo importante, yo le digo, como dueño de una operación, es tener un barco hotel cómodo, pero que me permita navegar con poca agua. Eso es el secreto, sumado a un capitán que conozca mucho y mucha cantidad de diésel, porque no hay otra forma que no navegar. Para que tenga una idea, en una semana subiendo un afluente, subimos 600 kilómetros, entre 400 y 600 kilómetros de río, y bajamos eso en una semana pescando. Tiene que moverse mucho. Entonces, es importante tener autosuficiencia para poder hacer eso. Bueno, los barcos hoteles son cómodos, tienen camarotes dobles, con dos camas, baños privados, con aire acondicionado, una sala, un comedor. En general son barcos para, hay barcos más chicos, pero por general son barcos entre 8 y 16 personas. Son grupos en medio de eso. Yo usualmente uso barcos para 12, máximo 14 personas. Eso nada más que para ilustrar el tipo de pesca. Bueno, lo que hablábamos antes, que yo voy a hablar mucho, pegar mucho en esa información. Principio de temporada, miren la foto, miren que no hay un milímetro de barranco. Todo es agua, agua y árbol. Entonces, principio de temporada, mucha agua, se navega más lejos, tenemos el pez más descansado, porque no hubo pesca durante toda la llena. El pez está saliendo del mato, de los halagados, para el lago, para el caldal de río, para comer. Pásame la foto. Hay una situación de pesca. Pescamos a las orillas. Principio de temporada, mucha agua. Se puede pescar con mosca, es bárbaro para pescar con mosca. Tenemos buena condición de pesca, siempre tenemos buena condición de pesca, porque me gusta el principio de temporada, porque nos movemos mejor por tener más agua. Y tenemos el pez que no estuvo con anzuelos todavía. No hubo impacto de la pesca. Entonces, como cualquier sitio, como Córdoba, como San Martín de los Andes, como Los Dorados. Pásame la foto. Otra foto. Quiero que ubiquen bastante la visión en ver que no hay barrancos. Hay verde y agua. Principio de temporada, pescamos así. Una foto más, por favor. Ahí, la agua empieza a bajar. Noten que hay sitios que ya tienen algún barranco cortito, poco, pero todavía tienen. Una foto más. Las lagunas están plenas, llenas de agua, hay palos. Miren a la derecha aquí, hay palos en la estructura de orilla, pero con mucha agua. Entonces, los peces están abajo de eso. ¿Ok? Otra foto, por favor. Fines de temporada. Mira lo que pasa con el río. Imagínate que en Barcelos tenemos 7 metros, 6 metros, por lo menos. Hubo llenas de tener 12 metros de agua arriba. Lo que pasa al fin de temporada. Noviembre, la mitad de octubre para adelante. Los ríos se ponen secos. Una foto más, por favor. Ahí está el laburo. Tenemos que nos meter en los canales para entrar en los lagos. Muchas veces caminando por afuera, tirando los barcos, por arriba de palos algunas veces, cortando palos. ¿Por qué? Porque tenemos aguas bajas y ahí buscamos las lagunas centrales. Son lagunas profundas que tienen buena cantidad de agua, buena profundidad, para que permitan que los peces se queden ahí, ubicados, con temperaturas de buena agua, calidad buena agua, con buena oxigenación. Una foto más, por favor. Una cosa importante, chicos, de acordarse. El tucunaré es un pez de agua caliente, aguas tropicales. Pero, ¿lo que son aguas tropicales? Entonces, incluso las aguas tropicales se quedan demasiadamente calientes. Incluso las aguas de Patagonia muchas veces se ponen tan frías que la trucha no se mueve. ¿No es cierto? Algo bastante conocido por todos ustedes. Y algo que a mí me apasiona. El Amazonas, cuando se pone muy seco, tenemos que buscar regiones que tengan agua con alguna corriente. Playa, mira la playa que está allá. Los palos al fondo es a donde pescamos en octubre. Allá, adentro de estos palos. Ahora pescamos en la playa. Entonces, mira cómo es interesante. El tucunaré que vivía allá en los palos, ahora está en la playa. Entonces, pescamos con mucho menos agua. Igual atacan, igual comen, igual en ese momento ya están protegiendo sus nidos. Entonces, están muy violentos. Lo que cambia es la organización de llevar a la gente a una área donde hagan estas estructuras. Saber a dónde tenemos buena calidad de agua, pero que no se quede calientísima, como un té caliente que el pez no va a comer. Cuando la agua se pasa de los 33 grados, el tucunaré cierra la boca y no come. Entonces, lo vas a ver. Ya me pasó en la vida, obviamente. No vas a comer, ¿no? No comen. Simplemente no comen. Tiras la mosca, vienen, nadan en la orilla, en el topo de agua, casi con la espalda fuera del agua. Nadan ahí y no atacan. Llegan a tocar la mosca y hacen la vuelta, no comen, porque el agua está muy caliente. Una foto más. Bueno, ¿vantajas y desvantajas? En noviembre tenemos mucha chance de salir caminando por las playas, pescar de vadeo. Eso es muy factible. Hay muchos tributarios que tienen buena agua en las desembocaduras, que pescamos los momentos de desembocaduras. Entonces, una pesca que se hace mucho en el mes, fin de octubre y noviembre, es subir al Río Negro y venir pescando las bocas de cada tributario. Es algo también bastante interesante. Creo que Gustavo hizo eso conmigo un año. Me acuerdo un año que hicimos eso. Eso con un grupo de argentinos. Sí, sí. ¿Te acuerdas, Gus? Sí, y también hicimos varias veces lo de cargar con los barquitos, con las ganchas, por los canales y por arriba de los árboles y todo eso. Porque teníamos muy baja agua, ¿te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. También me acuerdo a veces de la raya, de la raya nadando al lado. Exactamente. Nadando los pies, y bueno. ¿Te acuerdas del cardume ese? Ese cardume de las rayas nadando así en la agua caliente, bailando al agua. Sí, 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 sí. Cosas que uno no se olvida, ¿no es cierto? No, no se olvida más eso. Cierro el micrófono porque si no el anfitrión me reta y lo cierra. Dale, una foto más, por favor, Simón. Bueno, una foto de agua baja. Eso nos permite pescar en el agua baja. Muchas veces, durante la llena, no podemos meternos al agua. Entonces, son momentos distintos. Yo te diría a un tipo que nunca fue al Amazonas, que partiendo de Barcelos, yo te puedo llevar a hacer 20 o 30 viajes totalmente distintos uno del otro a cada año. Distintos momentos, distintos ríos, distintas formas de pescar. Una foto más, por favor. Bueno, todo eso que hablamos es la parte de Alto Río Negro. No sé si alguien tiene alguna duda, me quieren preguntar algo. ¿Alguien tiene alguna pregunta en la parte de lo que es el Alto Río Negro, aguas bajas, principio de temporada, el fin de temporada o seguimos? No me ha escrito nadie, ninguna pregunta en el chat, Álvaro. Bueno. Bastante clarito, me parece bien, en la explicación. Dale, querido. ¿Seguimos? ¿Sigamos? Seguimos. Bueno, bueno. Bueno, ahora les quiero mostrar una otra realidad. Los ríos del sur del Amazonas son ríos de piedra. Son ríos de agua crystal clear, totalmente transparentes. Son ríos de una forma distinta. Shingú, Telespiris, Roosevelt, Aripuaná. Son ríos de piedra. Una fotito más, por favor. En estas áreas, lo más común que podemos encontrar son posadas. Son pequeños lodges con cabañas, algunos más lujosos como ese, que tiene su pista de despegue, que tienen cabañas dobles. Hay otros que están con flutuantes en la orilla del río, un poco más económicos. Pero, de una forma general, estos ríos, por ser piedras, no nos permiten navegar con un barco hotel. Entonces, todas las estructuras son físicas ahí en la orilla, como posadas, como lobes. Principal ventaja. Están solo ellos en esa parte del río. Principal desventaja, que todos los días sales del mismo punto, vas y tienes que volver todos los días. Entonces, la principal diferencia de una pesca del norte de Alto Río Negro, el barco hotel se va moviendo y todos los días salimos, pescamos y volvemos. Pero el barco ya se movió y nos va a llegar cerquita de donde estamos. Una posada no. Tenemos que ir y volver. Entonces, tenemos mucho más horas de navegación. ¿Ok? Tenemos el riesgo de pescar más veces sobre los mismos puntos, distinto de una pesca de Alto Río Negro, que pescamos cada turno un punto distinto del otro. Una foto más, por favor. Obviamente, las posadas tienen una estructura más amplia, tienen cabañas más... Tiene un otro tipo de estructura. Muchas veces más cómodo, pero hay una cosa. Toda la parte sur del Amazonas no tiene agua ácida, tiene mosquitos, tiene plagas. Alto Río Negro no tiene mosquitos. ¿Por qué? Porque los insectos acuáticos, algo bastante truchero ahora, los insectos acuáticos no se reproducen en aguas de pH bajo, aguas ácidas. No se reproducen. Entonces, sobre la cuenca del Alto Río Negro no tenemos insectos, no tenemos plagas y tenemos un bajísimo nivel de cualquier peligro de enfermedad. Los ríos del sur tenemos mosquitos, entonces tenemos mucho más malaria, fiebre amarilla y todo que pasa por los mosquitos. Pero, mira la belleza de eso. Son ríos de piedras. Ahí están los vasoreli, los pinima, las vicudas, las payaras, multiespecies. En general, los tucunares son chicos porque la mayoría de los peces no pasan de los 3 kilos. Pero, se puede hacer una pesca con más variabilidad de especies. Una foto más. Los ambientes cambian. No se pesca para la orilla. Se pesca al medio, en las corrientes, en los piedrales. Me suena mucho doradero eso. Mucho de dorado. Pescamos siempre para las piedras, para las corrientes. Entonces, es una pesca totalmente distinta de la pesca tradicional del Alto Amazonas. Una foto más, por favor. Algunas fotos para ilustrar, los zapapás, que es una descubierta porque nadie, nadie le daba pilotas a eso. Hasta 3 años, cuando llegué allá, empecé a sacar uno y otro y otro. Y ahí, imagínate que sobre la Amazona, empecé a ver que las grandes estaban al fondo. Y ahí empezamos a utilizar líneas de hundimiento pesado para sacarlas del fondo de los pozones. Y ahí empezaron a aparecer. Entonces, es algo nuevo. Bastante nuevo. Una foto más, Simon, por favor. Otra foto de pesca en ríos de corredera. Ahora, como pueden ver, los pescados son bastante más chicos. Una foto más. Ahí otro pinima, pescado al medio, al medio de las piedras. Otra más. Las bicudas, también otro pez que vive en la misma área que viven las payaras. Igual, se pesca al medio de la corriente. Viven en la corriente. Cuando cae la corriente, que tiene, la corriente viene y cae la corriente, se cambia la velocidad. Ahí están. Otra más. Bueno, chicos. Eso es un poco de lo que yo quería hablar para ustedes sobre las regiones. Abrir la cabeza que hay mucho más pesca que solamente octubre. Abrir la cabeza que se pueden hacer distintos viajes de pesca. Se puede hacer barco tele en Barcelos. Se puede hacer una posada en el sur. O se puede hacer una posada cerca de Manaos. Hay varios tipos de pesca. Hay varios destinos. Y yo como guía siempre pienso en explotar lo máximo posible. Y intentar apresentar un poco la pesca de mi país cuando tengo una chance como esa. Que es para mí fantástica. Poder mostrar que no es solamente la pesca en Santa Isabel o Barcelos en octubre. Incluso en estas áreas hay momentos muchísimo más preciosos que irse en octubre. Es como hablar que, bueno, la pesca en Limay ocurre solamente en enero. Es más o menos eso. ¿Ok? Creo que, Simón, vemos si tenemos dudas. Si no, partimos para hablar un poquito de equipos. ¿Te parece? Yo antes de que vayamos con el tema de los equipos y las moscas, Álvaro, te quería hacer una pregunta yo. Sí, sí. Digamos, ¿hay algún momento, digamos, si vos quisieras pescar, por decirte, la parte del Amazonas Baja, los ríos de piedra? O sea, ¿hay alguna etapa, digamos, que sea mejor pescar abajo que arriba o arriba que abajo? Digamos, cuando tenés mucha agua que podés navegar más. ¿Te conviene pescar, por decirte, el Alto Río Negro o el Río Negro para arriba? ¿O tiene mejor pesca en la parte, digamos, del río Roswell para abajo? Mira, yo pensaba que Barcelos, que el Alto Río Negro tenía un régimen de agua muy difícil. Y hoy día te digo que con 300 semanas me suena muy fácil recomendar. Me suena muy fácil explicar eso, como estoy explicando. Me suena fácil decirte que puedes ir en septiembre, octubre, noviembre con buena condición de pesca. Octubre es el peor mes porque está más lleno de gente, porque se puso de moda ir al Alto Río Negro en octubre. Ese es un tema. El Bajo Amazonas es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque los niveles de agua, estamos hablando de caudales muchísimo más chicos. Entonces, lo que pasa con Río Roswell, por ejemplo, que estamos hablando, es un río que se pone bueno el fin de agosto hasta la mitad de septiembre. Pero es un río que por ahí, si está muy seco, no tenemos buena pesca. Se pone bastante difícil. Con mucha agua, tampoco se pone bueno. Entonces, son ambientes, Río Roswell, Río Roswell, Talispiris, Cururú, Trombetas, son ríos muchísimo más complejos de acertar porque no tenemos tantas opciones. Si vos llegas en la posada conmigo en Ruswell, no vamos a Ruswell, un ejemplo, y está muy seco, no vamos a tener una buena pesca. Si está muy alto, va a se poner un poco difícil la pesca. Ahora, en Alto Río Negro tenemos muchas posibilidades de navegar. Ahí, en ríos adonde estás, en una posada en la orilla, no hay mucho lo que hacer. Tienes que pescar estos extremos de río que están ahí, máximo tres horas, porque nadie aguanta más que dos horas, dos horas y media con el culo sentado arriba de una panga. Es imposible. Entonces, se pone muy dura la pesca. Clarito. ¿Te está claro eso, la diferencia? Clarísimo. Por eso, por eso que te digo, corro el riesgo de decirte que es mucho más fácil vender la idea de llevar a alguien a Barcelos que al Amazonas Sur. por las opciones, por la cantidad de opciones. ¿Me comprendes? Sí, se comprende clarito. ¿Alguien más tiene alguna pregunta de lo que estuvimos hablando? Podemos avanzar a la parte, bueno, Álvaro nos va a contar un poco de los equipos que necesitamos para pescar en el Amazonas, nos va a mostrar un poco de mosca y nos va a hablar un poco de líneas. No sé si alguien tiene una pregunta, alguna duda más. Yo tengo una pregunta, Simón. No sé si corresponde. Si no corresponde, bueno, la eliminamos. Un porcentaje importante del éxito en la pesca, sobre todo de aquel pescador, digamos, nivel medio, que no tiene gran experiencia en el hábitat donde está pescando, es el apoyo del guía. Yo, la verdad, que también las dos experiencias que tuve en Brasil, tengo que decir que, si bien es cierto, las condiciones del río eran difíciles, no tengo nada que decir con respecto a las comodidades y al servicio, sí, en ambos casos dejó mucho que desear los guías. Por un lado tenemos el problema del idioma, por otro lado tenemos el problema de que no siempre los guías están acostumbrados, y otros, yo hablo de mi experiencia, obviamente, al tema de la pesca con fly, y otros que no mostraban mucha predisposición. Entonces, la pregunta concreta a la organización es si el equipo de guías está de alguna manera adocrinado, formado, porque, repito, para mí es un porcentaje importante del éxito, que te guíe, que te sepa, que te enseñe, que te explique dónde tirar, cómo clavar, etcétera, etcétera. No sé si me explico. Totalmente, totalmente, y yo estoy 100% de acuerdo a vos. Tenemos, podemos hacer el laburo perfecto, yo puedo ir, ofertar a un grupo, formar el grupo, organizar equipos, organizar todo. Si allá en la punta tengo un guía que no me ayuda, no matamos, porque estamos navegando sin agua, no nos vamos a mover. Entonces, es muy importante formar siempre grupos de guías que partimos del principio que son todos nativos. No hay como tener un guía que no sea nativo sobre la Amazona por el conocimiento del agua, por el conocimiento de los ríos, para saber ir y volver. Todavía peor en ríos de piedra, como peor en Barcelos que islas y todo lo demás. Entonces, lo que opino yo, yo siempre, en todos estos años, yo llevo, empecé a llevar gente en 1997 como laburo. Desde antes de eso ya pescaba la región del Amazonas, desde muy temprano pescaba allá. Mi preocupación mayor, y yo creo que una persona que podría opinar y me gustaría escuchar, es Gustavo Pelado, que ya estuvo allá conmigo dos veces. Entonces, la forma que tenemos es romper la distancia entre los guías y los clientes. Yo intento siempre enseñarlos de mosca, enseñarlos a posicionar los barcos, y obviamente tener guías que están contigo años, ayuda a tener buena confianza y buena relación con la gente. Hacerlos comprender eso es, para mí, una de las partes más difíciles y más importantes en cualquier operación del Amazonas. En cualquier una, en cualquier destino. Álvaro, yo contigo he ido cuatro veces. Sí. En los cuales he llevado a mi consuegro, en algunas oportunidades, al consuegro, al hermano, y a otra gente que... No sé si lo recordarás. Sí. No, no. ¿Vas a comenzar, Juan? Pero discúlpame, me están interrumpiendo. Bueno, el tema es el siguiente. También he ido a San Isabel, he ido a los otros lugares. Los guías son siempre... Álvaro tiene gente autóctona del lugar y de distintas regiones del lugar. Porque recuerdo alguna vez, has tenido contigo, y casi allá a los 400 kilómetros de Barcelo había un muchacho, uno de los guías, que era de que le dejaste pasar la noche en su... En su... No sé cómo se dice, su pueblo. Claro, en su pueblo. En su comunidad. En su pueblo. La verdad que los guías de Álvaro son guías muy instruidos y muy preparados para el flight también. Es algo difícil de encontrar en las zonas esas, pero él los elige... En ese sentido, los elige muy bien. Y por sobre todo las cosas, el conocimiento de los lugares, de las lagunas, porque yo creo que ahí es donde está el secreto del éxito. Sí. Yo, de todas las veces que he ido, las dos veces que pescamos en la zona de la floresta, para mí fueron las zonas más bellas y de mejor pesca. O sea, no sé el por qué, no sé si es porque se dieron las condiciones de agua o creo que la floresta era un lugar. Yo, mi impacto, mi sensación fue que ahí había muchísimas lagunas, muchísimos entreveros de canales que permitían mucha pesca. Pero lo que más me llamó la atención es que el conocimiento de los guías del lugar es increíble. Sí, hay que ser franco, tienen un idioma que es difícil de entender. Eso es real. Es real. No hablan, primero no hablan el español, seguro, y tampoco hablan un portugués, un brasileño, digamos, terrible. Sí, hay una mezcla de idiomas, también orígenes hay, pero conocen mucho, indican dónde tirar, dónde puedes sacar. Te apuran, especialmente cuando están las, ¿cómo se dice esto?, la explosión de los... Las piloteras. Las piloteras en el medio de la laguna. Sí. Te enseñan bastante para poder... En ese sentido, mi experiencia ahí ha sido siempre muy buena. Yo con Álvaro tuve una sola experiencia mala, que él me debe una, que fue un aire acondicionado, pero no era una experiencia, él era un problema del aire acondicionado, era técnico, nada más. Sí. Lo demás, y también es cierto que Álvaro pone mucho de sí, predispone, para que aquel, a ver cómo explicarlo, aquel que no, suponte, llega a las lanchas, se hace un análisis, porque no sé si es obligatorio todas las lanchas, pero Álvaro, cada lancha lleva como si fuera un tablero, con hojas, donde se anota todo tipo de pescado que se levante, los de gran tamaño, las cantidades, no sé si es para llevar a los biólogos o qué, y cuando vuelven, Álvaro empieza a preguntarle a sus guías, cómo fue, le entregan las planillas, todas las cosas, y él va viendo, calculo que se hace algo, pero nunca te lo pregunté, fue pescando más, y con qué tipo de mosca fue pescando, y bueno, y Álvaro, si el resto no tiene más mosca de esas tonalidades, o de ese tipo, él se predispone a la noche para ofrecerle al resto, ata, y le ofrece las moscas para poder tener éxito. O sea, hay una preocupación por parte de él y su tripulación para que todos pesquen y se vayan contentos, en eso sí. y la idea, la idea, la idea principal es que es un barco, es un, a ver, ahora hablando, es un negocio, y yo, yo tengo la, yo tengo la obligación de hacer con que la gente labure, satisfecha, ¿cómo se hace eso? Tiene que pagarles lo que corresponde o mejor, tiene que darles buenas condiciones de estar ahí y tiene que hacer que ellos se sientan importantes y que se sientan bien haciendo lo que están haciendo. Entonces, cuando uno trata a una persona así, no hay como, como haber errores, es muy difícil. Yo tengo guías que laburan conmigo hace 15 años, yo tengo guías que no laburan conmigo porque están en otras operaciones y los dueños de las otras operaciones me llaman felicitándome como pasó ahora ese año, me felicitando por el nivel de guías que yo hice. ¿Por qué? Porque yo siempre tuve la preocupación de ir allá y formar los guías, hacerlos comprender lo que es la pesca con mosca, hacerlos comprender la importancia, lo que es el release y todo eso. eso es algo para mí muy cómodo de hablar que sí, compriendo que es un problema, compriendo que muchas operaciones cometen errores tremendos en tener guías que están ahí solamente por la guita, por la plata que van a ganar al fin de la semana. Mira, yo, es un problema. Yo cuando fui con otras operaciones lo que veo o lo que sentí en algún momento que me parece que por eso está la pregunta de Marcelo apuntada que capaz que ha decidido lo que sintió él también, no lo he charlado con él, es que la mayoría de las operaciones están apuntadas al ferretero y vos lo ves en el equipamiento que tienen ellos mismos dentro del barco. Acá se da la situación o la suerte de que vos sos una persona que le encanta el fly, vos sos también un excelente spinero de spinning, porque yo voy a dar fe, te he visto lanzar y tenés una a donde ponés el ojo ahí la tirás y tenés, pero también sos un tipo un amante del fly y no hablemos que sos un excelente atador, yo no puedo dar fe de eso porque no soy de los mejores, quizás Simón que es buen atador o la gente que vive atador pueden decir si sos bueno o gran, pero para mí sos un gran atador porque tus moscas son efectivas. Claro, eso es algo que vamos a seguir hablando cuando hablemos de moscas, pero es importante, yo antes de todo soy un enfermo pescador, yo intento siempre recibir la gente como a mí me gustaría ser recibido y hay un otro detalle muy importante es que volviendo en el tiempo, yo completé entre 40 años, empecé a pescar con moscas a los 7, a los 18 viví en los Estados Unidos y ya era instructor de pesca con moscas, pero lo que pasaba para yo tener contacto con la pesca con moscas iba a Argentina, entonces todo mi primer contacto importante con la pesca se dio en Argentina, por eso tengo un respeto y una admiración extrema por las personas los pescadores de pesca con moscas en Argentina, entonces poder recibir, llevar a esta gente a mi país y mostrarles a ellos lo que es la pesca con moscas, lo que se puede encontrar, seamos todos muy claros, la pesca que tenemos hoy día ni se acerca de la pesca de los años 80, acá como en toda parte de Tercer Mundo se han matado mucho los peces, se han golpeado mucho la pesca los peces y se han hecho mucha pesca predatoria, entonces obviamente la cantidad de pesca que tenemos hoy en día es inferior a lo que teníamos, pero hay regiones que todavía se puede pescar bien, Barcelos pasó por años terribles y hace como 3 o 4 años que no se mata más porque despertaron que no iban a tener más laburo, entonces la pesca otra vez vuelve a subir la calidad, entonces poder hacer esta conexión de una forma muy real, muy realista de poder decir lo que puede esperar es eso, pero decir a la gente la verdad, eso yo creo que es lo más importante, ser fiel a la realidad del lugar. No sé si hay muchos que se dediquen tan fuerte a la mosca en esa zona, como vos. No, y otra cosa, otra cosa, yo no, a ver, todas las veces que uno bajaba en el avión y veía todos los contingentes y todas las cosas, el 90% o el 99% eran con las cañas, esos los tubos largos de spinning, o sea, yo creo que vos le has puesto, le has dado una vuelta de tuerca a la zona esa, tratando y educando y capacitando a los guías y a la gente. Claro, y otra cosa que yo siempre hablo, yo creo que una pieza importante de la operación es que yo estoy adelante del barco, adelante de la operación, semana por semana. Yo estoy allá peleando con ustedes, buscando los peces, buscando las mejores áreas, buscando las mejores condiciones, a donde sea y estamos juntos. Entonces, creo que eso es algo importante de una operación, estar ahí luchando con la gente por la mejor pesca, eso es vital. Bueno, yo no sé si, Álvaro, yo entré tarde a la reunión porque llegué tarde, desgraciadamente uno estaba trabajando y llegué jugado, pero no sé si vos explicaste, yo que lo sé, que soy tu amigo y hemos conversado tantas noches juntos, vos te dedicás no solamente al Amazonas, sino a Salwater en los Roques, a la Colombia ahorita. Simón, Simón, cuando me presentó, sí, comentó algo, sí, sí. Y eso es muy importante para desarrollar ese, digamos, turismo de pesca en esa zona. Claro. Simón. Sigamos, Álvaro, con el tema así no se nos hace tan tarde, para que nos hable un poco de los equipos, cañas, riles, líneas, un par de moscas, si bien el martes que viene vamos a volver a tener una charla donde nos vamos a interiorizar en todo lo que es la parte de las moscas, lo que comen los distintos peces con que los imitamos, vamos a hacer un pantallazo, digamos, un poco de todo eso para que lo veamos. Bueno, entonces sacamos la presentación y seguimos entonces acá con los equipos. Así es. Bueno, perfecto. Chicos, bueno, mi idea es simplificar, simplificar todo. Empezamos por las cañas. Lo que buscamos en una caña de pesca para pescar sobre el Amazonas? ¿Qué equipos utilizamos? Yo recomiendo algo entre ocho y diez. Ocho, nueve y diez. Durante muchos años pescamos básicamente con ocho. Después, empecé a pescar con nueve y hoy día mi primera caña es la nueve. El equipo nueve es lo que a mí me suena más cómodo de pescar todo el tiempo. cuando pesco con moscas de superficie específicamente chefe una cañita diez just in case. ¿Por qué? Porque es más fácil de tirar moscas más voluminosas. Pero, lo que buscamos? Tenemos que tener una caña livianita de poco peso, una caña potente, acción rápida. ¿Por qué? Porque hacemos muchos tiros false casts. Entonces, tirar y volver. Tirar y volver. Entonces, una caña que reaccione rápido, una caña de acción rápida facilita la vida en cuanto se habla de pesca del Amazonas. ¿Ok? Álvaro, ¿se puede pescar con siete? Sí, se puede. Perfectamente se puede. Pero, por ahí, en alguna condición, si creábamos un exemplar importante y está en los palos, no vamos a tener palanca para sacarlo de los palos. Entonces, lo que yo siempre hablo es ocho, nueve y diez para poppers, para los que le gusten los poppers. ¿Ok? Después vamos a hablar de un porcentaje de las moscas, pero, básicamente, cañas creo que sería eso. Cañas tenemos miles, tenemos en Argentina, uff, todas las marcas importantes están ahí, mucho más fácil que nosotros. Segundo tema que para mí es importante, riles. A mí me gusta tener siempre riles. Lo más, lo más importante en tamaño para que te rienda a la vuelta, riles livianitos, eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque es una pesca que vamos a tirar todo el día. Y si yo estoy en la embarcación con vos, bueno, pelado ya fue víctima más de una vez. Ahí, otro tiro allá, volvemos, otro tiro, uno más, te estás siguiendo, tiras otra vez, tienes que tirar todo el día. Entonces, bueno, Álvaro, con la nueve no me da, entonces voy con la ocho. Perfecto. Es un tema de que uno se acomode con el equipo que a uno le gusta. ¿Ok? Entonces, no es un pez que te va a sacar a baquín, muy difícil. Vamos a pelear más con la distancia de la línea de mosca. Entonces, es importante sí tener un buen freno y ser livianito. Eso, yo creo que sea lo más importante para un rile para pescar en el Amazonas. ¿Ok? Large Arbor nos ayuda a tener la línea de mosca más afuera con bastante, con la cantidad que corresponde de baquín para que tengamos la línea lo más afuera posible para que la vuelta te arrienda. Yo, todos mis riles tengo solamente con el baquín con un bimini grande. ¿Por qué? Porque cambio líneas y ahí voy cambiando con la necesidad y siempre más fácil loop-to-loop que hacer nudos adentro de la embarcación. Entonces, creo que no quiero ser demasiado sencillo, pero creo que hablar de un rile lo que corresponde es realmente eso. No es un pez que necesite un rile muy especial, pero bueno, un rile livianito ayuda y ayuda un montón. Álvaro, yo tengo una pregunta para hacerte en base a las cañas. Sí, es uno. Vos que tenés, digamos, tantos años y tantas semanas de pesca, ¿no es cierto? Sí. Yo soy un pescador, digamos, ponele de Argentina que va a ir a pescar al Amazonas, ponele que el pescador este no tiene la posibilidad, digamos, de tener tres equipos y tiene que ir con una sola caña. ¿Hay alguna caña que no sea recomendable, digamos, o sería la pregunta, ¿cuál es la marca o cuál es la caña, digamos, que más se rompe en la pesca del Amazonas, digamos? Como decir, ¿qué caña es la que uno no tendría que llevar más allá de la acción que tiene que ser rápida? ¿Hay alguna caña que vos has visto que se rompa mucho en las situaciones de pesca, digamos? Bien, mira, yo siempre hago la broma que los Yankees tienen un cálculo que para cada dólar que gastan con equipos gastan 10 dólares pescando. Acá en Sudamérica tenemos el malo costumbre de hacerlo al revés. Compramos equipos, amontonamos equipos y pescamos poco. Esa es la verdad. Eso es lo que pasa acá en mi país. Entonces, yo te digo que la caña perfecta es la que cabe en mi bolsillo. Eso es la primera cosa. La segunda cosa es que la caña perfecta es la caña que a vos te acomodes bien, que tiras bien, que estás acostumbrado a ella. Por ahí, una caña que para mí es perfecta, para vos no vale nada. Entonces, yo tengo probado cañas extremamente caras y extremamente económicas. si quieres que yo te hable algo de marcas, una de las cañas que más me sorprenden en los últimos años, rice, rice de Argentina. Yo las hice lo que fuera posible intentando romperlas. son indestructibles, indestructibles. Pesco con ellas hace mucho en el Amazonas y en el mismo momento pesco con una Vision, pesco con una Reddington o pesco con una C-Taxi. Entonces, ¿cómo te digo? No es el precio de una caña y sí que ella te acomode bien. No me refería al precio, sino, digamos, yo pienso lo mismo que vos. Es más, el que me conoce sabe que salgo a pescar prácticamente todas las semanas y pesco algunas cañas que tengo son relativamente muy baratas o demasiado baratas. Pero la pregunta era mía como si había, por decirte, alguna caña que había que evitar por decirte, no sé, por poner una, che, mira, la caña esta no la traigas porque cuando le ponen los poppers y no se lo bancan y muchas se nos rompen en la situación de pesca y entonces se tienen que traer dos. Esa es más que nada la pregunta, digamos. Yo te diría para no traer cañas de acción moderada. ¿Por qué? Porque son cañas que reaccionan lento. Para un río truchero una caña moderada con una línea que corresponde tiros cortos está bien. Pero para el Amazonas levanta, extender y volver una mosca voluminosa con una caña moderada te puede ser más difícil. Sí, te va a cancelar el brazo y todo. Exacto, yo no aconsejo eso. Pero tengo recibidos clientes de Italia que vienen con unas cañas pedorras del 1900 y algo fibra de vidrio unas cosas antiguas antiguas y sabe cómo pescan porque están acomodados a eso porque pescan así porque no usan otra cosa no tienen otra cosa y no quieren pescar porque yo en el barco tengo mi equipo completo es muy difícil que yo me vaya sin tener una docena de cañas y bueno si vos necesitas una 10 una 8 yo los tengo para emprestar yo no tengo equipos para alquilar yo te voy a emprestar mi equipo personal ese es un tema mío que siempre hice así tal vez sea un diferencial entonces pero digamos no hay una caña digamos que falle en el tipo de pesca en la Amazon digamos una caña que se te rompa mucho mira cañas que rompen mucho cañas que rompen mucho hablamos de cañas que rompen mucho cuando pasamos en los años 90 de las cañas de grafito IM6 para IM8 las cañas rompían mucho una caña que para mí es una maravilla eran las cañas de de Lumis la RPLX pero hacías así y se rompían y se rompían las Lumis hoy día los cross current son fantásticas las loops son fantásticas entonces la caña no se rompe lo que pasa es que la gente hace más mal uso de la caña y bueno y ahí se rompe es como yo siempre explico a la gente déjame posicionarme cuando 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 peleamos un pescado si tiramos la caña acá que la punta se hace la curva arriba el esfuerzo máximo está allá de la punta en el Amazonas cuando entres en el barco o llegues a la cabaña te voy a hacer el primer contacto y te voy a decir vamos a manejar las cañas saliendo del cuerpo 45 grados porque ahí te vas a hacer fuerza hacer palanca claro te vas a hacer palanca con la parte de abajo de la caña así no se rompe un tipo que haga eso claro un moscazo rompe cualquier caña un golpe en el barco rompe cualquier caña entonces yo no soy el mejor tipo para decirte cuál caña sí o cuál caña no a mí personalmente me gustan las cañas de acción progresiva rápidas más que las extras rápidas las extras rápidas son muy pocas que a mí me cayeran en la mano bien ¿me comprendes? sí perfecto pero las cañas medias rápidas te puedo dar un millón de ejemplos de cañas fabulosas de todos los precios de todos los precios de las cañas extra rápidas una que para mí me suena extra rápida es la RAISE una caña dicha económica de mucha calidad de mucha calidad y me anda bien algunas cañas de Vision de topo de gama que son extra rápidas andan muy bien pero a mí me gustan las que están Venus Big Mama Big Derrick son cañas de acción más progresivas más progresivas me gusta más me gusta una cosa que sí me gustan más las cañas estilo europeo que norteamericano ¿por qué? porque los europeos tienen un pez llamado Northern Pike todo que está para Northern Pike te sirve para el Amazonas ese es un buen dato te suena te suena claro porque pescamos con moscas voluminosas porque pescamos un pez que tiene un peso importante no es un dorado que te va a arrancar 50 metros de 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 es un pescado que va a pelear 10 metros pero te hace vuelta en el barco dos veces te hace la caña te lleva la caña abajo por ser un cíclido por la forma del cuerpo por el tamaño de la cola y la forma como labura entonces va a explotar dos o tres veces que casi que te saca la caña de la mano y después ya está porque ya quemó su su energía entonces son peleas intensas y cortas me está claro avance nomás con la smock bien hablamos un poquito de las líneas eso es algo que a mí me gusta mucho sabe que la pesca con mosca mucho se desarrolló en cañas riles pero la gente muchas veces se olvidó de las líneas las líneas para el amazonas primero tema líneas que aguanten agua caliente agua tropical punto todas las compañías tienen buenas líneas Airflow tiene muy buenas líneas Centif Gangler tiene muy buenas líneas Río tiene muy buenas líneas cada una tiene sus peculiaridades lo que buscamos en una línea para pescar en el amazonas una línea que tenga una cabeza corta y condensada gruesa para mover moscas voluminosas son las líneas que tiene que tener entre 24 y 28 pies de cabeza cabeza corta con un core que aguente la temperatura de aguas calientes de aguas tropicales si estamos en eso golazo ok lo que sí es importante mucha gente me pregunta sí pero no se rompen las líneas ¿por qué? porque el core de la línea no aguenta mira yo nunca rompí una línea de mosca con un pescado tirando tirando ¿así se dice? tirando con un pescado con un pescado tirando pero ya rompí muchas veces líneas porque se van a los palos eso sí eso pasa entonces la resistencia de la línea no es sumamente importante la resistencia en grains entonces en perdón en libras entonces no la línea el core aguenta 40 libras 30 libras 50 libras no es tan importante yo no veo tan importante porque la caña de mosca se dobla entonces la caña amortigua nosotros no nos vamos a frenar a un punto de romper una línea o romper una caña pero obviamente que es una pesca que se hace al medio de los palos y obviamente cualquier línea puede pasar en los palos y romperse eso si la línea tiene 30 50 o 100 libras se rompe igual se rompe igual lo que sí yo recomiendo que sean líneas tropicales que sean líneas que estén equilibradas para el equipo que tenemos ¿no es cierto? perfecto cada caña tiene un rango de pesos que puede tirar un ejemplo una caña 8 lanza entre 290 y 320 grains más o menos eso es lo que lanza una caña tira una caña 8 tenemos que tener una línea que ya está acomodada con esa caña que ya lo ya lo sentimos ya sabemos que está bien hay gente que le gusta pescar con peso extremo hay gente que se siente mejor pescando con menos peso el importante es tener el equilibrio del equipo eso es lo más importante pescamos con líneas de superficie flote líneas intermedias y sinking tip con los tres tipos de líneas pescamos obviamente principio de temporada corremos más riesgos de pescar con una sinking tip o con una intermedia fines de temporada agua baja más condiciones de pescar con una línea de flote yo de verdad que en los últimos años tengo pescado básicamente toda la temporada con líneas intermedias grado 3 eso me da el peso suficiente para bajar la mosca cuando toca el agua y ya empieza a trabajar toca el agua y ya arranca trabajando y eso ayuda mucho mucho más que una mosca de flote que tenemos una mosca que tiene volumen y va a caer al agua y va a tomar va a necesitar un metro o dos metros para ponerse al agua y nadar como corresponde ¿correcto? correcto bien hablamos de otra cosa que es importante déjame mostrar yo cargo mis líneas así eso es nada más que un sumé algunas bolsitas las las cosas hice una costura acá caña nueve acá tengo líneas de flote líneas intermedias líneas las hago los rojos grandes ¿por qué? porque así no creo memoria se quedan más fáciles para enrollar o desenrollar así cargo mis líneas en el barco el ril se va a pescar así en el momento de pesca elijo la línea que quiero usarla y ahí la tengo armada eso es importante yo creo que es una dica muy interesante para un tipo que quiera tener más de una línea eso ayuda mucho líder ¿qué usamos de líder? líder ¿algo? sí Álvaro es algo nuevo para mí lo que hace y dijiste a memoria y muchas veces he tenido ese problema con algunas líneas llegando con la famosa el rumbo esa maldita ¿cómo la saca? ¿para pesca? perdón se está cortando no te escuché Gustavo se corta Gustavo no se te escucha me entendiste mejor vos escucha la pregunta vos mi pregunta es la siguiente veo con ese nylon en forma grande porque no querés no tener memoria en la renegar con la memoria ¿no es cierto? en la línea claro ¿la sacas una vez terminada la pesca y la volvés a poner en ese sobre? no si estoy pescando con la línea la dejo en el reel durante toda la semana pero sí pero si si no si quiero cambiarlo lo cambio fácil lo que sí llevo siempre los riles sin línea entonces elijo los riles que quiero usar y le pongo línea igual un ejemplo si estamos pescando en el barco estamos compartiendo el día y te falta una línea ¿qué haces? wow mi línea está allá en la bolsa la línea extra está en el barco no sirve entonces siempre cargo un paquete con un par de líneas o un par de riles extra siempre es importante tener seguramente es importante tener perfecto es una forma que yo encontré de tener algo extra algo para facilitar la vida por ahí llegamos a un punto de pesca y tú miras imagínate si yo si yo tuviera acá la línea Sinking Tip es una laguna profunda y tiene un veril grande y no la tengo estoy con la línea de flote no vas a pescar bien entonces creo que ese tipo de cosas es muy importante así como es importante la pesca de trucha la pesca de trucha está mucho más acostumbrada a eso que que nosotros con el Tucunare pero yo intento mostrar a la gente que tener estas posibilidades suma puntos para tener una buena semana de pesca ¿está claro? perfecto bien hablamos un poquito del líder que lleva 30 segundos tenemos que tener tenemos que tener muchos típetes muchos 40 libras hasta 60 libras yo uso 40 libras cuando uso mosquitos más chicas 50 libras para todo 60 libras para poplar una distancia una distancia entre los brazos metro 80 de líder una tanza uno filamento uno fluocarbono solo loop to loop palo y a la bolsa nada más no se hace líder con nudos ¿por qué? porque por ahí no existe primero que no existe la necesidad de presentación segundo tenemos un nudo tenemos un punto de fragilidad que por ahí se engancha en un palito al fondo justo ahí se clava y se rompe y se fue tu trofeo entonces una línea sola un diámetro solo un metro 80 para la línea de flote un metro y 20 un metro 50 venta para líneas intermedias o sin filo listo nada más que eso para líder ¿difícil? no simple es así simple es así creo que para completar podemos hablar hoy día tenemos tiempo todavía hablamos un poquito de las moscas ¿te parece? hablemos un poquito de las moscas para dejar digamos el convite para el martes que viene para entrar en más detalles digamos claro martes que viene vamos a hablar de moscas pero ya con el vice acá atando pero para empezar para abrir la mente yo te diría que un percentual de las moscas de Tucunaré 80% streamers 20% moscas de superficie poppers divers poppers pelas ok hablamos de los streamers primero yo desde que empecé a pescar el amazonas me metí a estudiar los peces que come el Tucunaré cuál es la dieta del Tucunaré entonces empecé a pescar con cañitas estas de bollita y anzuelo chiquito para pescar las mojaditas esas lo que come el Tucunaré y con base en eso empecé a hacer las moscas acá en mi país sin ningún conocimiento cuando empezamos todos hablaban que la mosca tenía que tener 30 centímetros un anzuelo 5,0 unas locuras tendría que tirar eso con un cañón una caña de dos manos porque es imposible tirar empecé a buscar mis receptas para moscas y llegamos a eso mira una mosquita entre 12 entre 9 y 14 centímetros máximo y hoy a la próxima semana vamos a hacer unos dibujos para que comprendan bien pero la mosca del Tucunaré tiene que ser así angostita fina y larga los peces que comen el Tucunaré son peces finos y largos distinto de la mosca de dorado que tiene que ser gorda voluminosa para que para mover agua en la corriente la famosa cabeza la famosa andino de ciber o la cubandino que tiene que mover agua para hacer con que el cuerpo vibre entonces el anteparo de la cabeza cuando choca el agua hace con que la cola vibre pescamos en aguas de amazonas básicamente aguas paradas o bueno ríos de corriente pero con con agua muy limpia no necesitamos utilizar moscas con gran volumen las moscas son livianitas finitas pueden ser de material natural pueden ser 100% sintéticas las dos son son muy utilizadas yo soy un tipo por mi naturaleza hoy día a los 80% sintético porque primero que porque no tenemos materiales naturales de buena calidad en Brasil no llega hoy empezó ahorita a llegar alguna cosita de materiales de atado sintético se encuentra no tenemos la cultura que tienen ustedes que tienen la vida entera atando backtail atando pelos no entonces yo fui mucho para el sintético obviamente que me gustan las moscas naturales hablamos de moscas antiguas antiguas que ahí todos conocen las five parts mohawk o blonde andan súper bien en el Amazonas finitas con poco volumen moscas sintéticas quiero bajar un poquito hacemos moscas que tengan cabeza epoxi entonces no tienen el peso de un ojo de plomo pero tiene el peso suficiente para meterse en la corriente y empezar a mover esto me enseñó un tipo fantástico un un gran pescador que pescó conmigo en el Amazon argentino que se llama Gerardo Martineto de mil Gerardo fue el hombre que llegó allá con moscas con epoxi y yo le decía no puedo creer que va a salir el tipo de mosca acá y anduvo muy bien desde ahí empecé a hacerlas y no salgo sin un par de moscas con cabeza epoxi pelos pelos antiguos como Jack Jack es una fibra natural que anda muy bien pero pueden ver son todas moscas muy finitas muy livianitas sin peso no necesitamos peso fines de temporada se puede utilizar bendbacks eso acá está de moda una locura anzuelo al revés eso pasa por todos los palos finita eso con una cañita 8 cualquier uno tira pasa por los palos pasa por las piedras no se pincha en nada entonces pueden ver que todos los streamers no son grandes son moscas con muy poco volumen eso vámonos a hablar exhaustivamente a la semana que viene vámonos yo dejo muy muy abierto para que me pidan lo que quieran atar lo que quieran conocer distintos y a los que me conocen acepto sugerencias entonces lo que vamos mostrar a la gente lo que vamos atar a la gente hay moscas muy tradicionales de la cultura de ustedes como la cubandino que cuando las aguas están altas toda hecha en sintético miren miren esta mosca eso es el atado de un cubandino pero lo que hice yo la cabeza no puse no puse ojo pesado y en la cabeza del cubandino la corté como un cono y metí un ojo epoxi no saben cómo anda en eso y con cabeza tradicional como hacen ustedes con el ojito pesado aunque no sea muy pesado en aguas profundas es excepcional superficie el sueño el sueño de todo pescador una trucha en la superficie un tucunaré en la superficie podemos usar desde Dauber Divers Mega Divers hechos de pelo algo antiguo de la cultura de ustedes que a mí me encanta Divers Divers de pelos Poppers Poppers yo tengo mi Popper personal que yo conozco dos tipos de Poppers los Banglers y los otros ¿cuáles son los Banglers? Bob Popovic nos dice eso es una cabeza cilíndrica el anzuelo sale al centro simples bastante brillo en la cabeza un collar una cola obviamente tamaños más chicos entonces esto es una cabeza que tiene 1,5 de diámetro está de 10 para una caña 8 esto tiene 2,5 de boca eso está para una caña 10 se puede hacer algo mediano para una caña 9 entonces Poppers Banglers eso labura siempre 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 un golazo entrando un poquito más en los Poppers moscas más elaboradas pencil Poppers pencils Poppers de cabeza finita y largas se puede utilizar esta mosca me encanta también es una mosquita para mí bastante nueva porque no me gustaba y empecé a usarlas los Chris Flies un Poppers de mar muy livianito porque es hecho para tirar en las olas y sacar de golpe cuando hacemos un pick up por eso tiene poco volumen eso tiene andado muy bien así como las ñac que están usando para dorado ahí los salteños anda súper bien y por último algo bastante brasileño las propelas pero para mosca topo de agua sonando con una propela estamos laburando mucho en eso es muy divertido muy divertido tirar una propela así para ver cómo atacan todas las moscas están hechas en un anzuelo 1,0 2,0 máximo 3,0 cuando me preguntan sobre el tamaño de un anzuelo para qué un anzuelo más grande que eso si sacamos un sábado con 40 kilos con un 3,0 lo importante es que son anzuelos de buena calidad y listo creo no quiero simplificar demasiado pero no hay mucho más que hablar de las moscas importante si llevar una buena cantidad importante si yo no voy a la Amazonas sin tener una bolsa llena de equipos para hacer moscas porque como Gustavo habló a la noche nos sentamos tomando una cervecita y es cuando vienen las ideas y es cuando aparecen las mejores moscas entonces poder compartir de un momento así con hermanos de Argentina que tienen un conocimiento de mosca bárbaro es siempre un golazo un golazo siempre creamos buenas moscas siempre creamos ideas nuevas siempre buscamos cosas antiguas y pescamos ese es el tema el tema principal estamos acá para eso para hacer moscas yo siempre hablé eso viví de las moscas muchos años sigo vendiendo moscas pero yo hago moscas para sacar pescados no para enganchar pescadores la mosca que hago yo es para pescar entonces buscar la mosca más efectiva con la forma más efectiva que se aliviana para tirar una mosquita como un bend back así o como una mosquita de estas de snow runner que es una fibra de una de una oveja de un de un chivo yo creo que es una oveja de Islandia de Europa que se hace una mosca muy blanda muy finita cualquier uno tira y eso es lo importante importante que se pueda poner la mosca adelante del pez creo que lo que yo pensaba para hoy era más o menos eso y estoy a disposición de todos perfecto la verdad que estuvo muy lindo muy interesante quisiera hacer un comentario y aprendí mucho dale dale a ver si compartí el criterio Álvaro que yo tengo yo he ido muchas veces a pescar en Amazonas y me he entusiasmado mucho la pesca con popper lo mismo que pescar con de bycast y usando popper a veces no lo sacas al pez pero el ataque que tiene en superficie es tremendo te paraliza el corazón totalmente sabes sabes que cuando uno empieza a pescar allá quiere sacar la mayor cantidad de pescados lo que quiere eso metele una mosquita chica y te va bum 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 ahora cuando se encuentran los cardumes están ahí encardumados y hay la posibilidad porque la pesca algo que me faltó hablar la pesca del Amazonas no es una pesca de tiros largos porque el tucunare no le da pelota al barco llegamos a los 5 metros de los palos y estamos pescando en 5 metros no se asombran es muy difícil que realmente se asombren entonces se puede acercar podemos hacer un tiro medio de 15 metros 18 20 metros a lo máximo no necesitamos todo el día tirar lejos no el tiro como 15 metros de 10 el guía va a mantener el barco a los 15 metros y listo así es la regla se pone muy cómodo entonces cuando se encuentran amontonados esos peces tirar un popper y jugar con ellos porque erran erran mucho y como muchas veces la borbucha que se hace al agua es grande atacan por atrás el popper ya está allá pero está atacando acá en la borbucha porque no está ubicando exactamente es lo que hace el tucunare atacan así entonces yo igual que vos lo veo muy entretenido y esta mosca las propelas para mosca yo empecé a hacerlas el año pasado tenía un poquito de preconcepto mío de mi parte que veía algunos haciendo y digo no eso no eso no es para mosca no y abrí la cabeza y las hice no sabes cómo me divertí mirando los errores que cometí de atacar 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 del bicho volver y volver otra vez y atacar cuando cuando alcanza a engancharlos es bárbaro entonces obviamente que si le metemos un streamer así no va a no va no va a zafar ninguno ninguno un buen pescador una buena esa es otra cosa una buena pareja de pescadores porque pocos pocos saben de eso pero los tucunares los voy a hacer una comparación con los dorados de mar que hacen los grandes pescadores dorados de mar cuando enganchan uno lo dejan ahí y el cardume se queda vuelta y los otros sacan sacan pero siempre hay que tener uno enganchado los tucunares son iguales los tucunares en cuanto tenga uno comiendo peleando con una mosca en la boca los están a la vuelta y si el otro tira lo va a sacar entonces es importante pescar en pareja cuando uno saca un pescado el otro acercar la mosca porque muchas veces el primer que pica es lo más chico y el grande la hembra grande está justo abajo aguardando una segunda mosca entonces muchas veces dos pescadores que no están conectados yo vengo para acá y tiro para acá el otro de atrás para allá y la pesca no fue buena pero no laburamos juntos eso es muy importante en la pesca del tucunares laburar juntos eso es muy importante yo me acuerdo de una situación que estaba yo y Gustavo pescando y había un cardume y yo le dije Gustavo ojo porque en un rato va a explotar un pez importante y sacábamos puros chico y me decía no Álvaro sacamos 50 me dice sacamos 30 no me acuerdo más cuento pero un número gigante sacamos muchos pum pum otro 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 cuando ya estaban por irnos Gustavo sacó un pescado no me acuerdo 4 kilos 5 kilos 6 kilos algo importante que se movió de abajo porque miraba a los chicos comer entonces este laburo de pareja de pareja de pesca es muy importante la pesca del tucunares es muy importante otra cosa también Álvaro que yo vi que uno de los guías que me tocó a mí cuando fuimos a Barcelos nos insistió en algunas bahías que se formaban en los lagos interiores hacía tirar primero con hélice y daba 3 4 remesos tiraba y que hiciera ruido y después ahora narga la moja y ahí pum explotaba el pique ¿sabes qué? que te cuento hay clientes que me piden para prestar una caña al guía con una propela de bait casting ¿por qué? porque levanta mueve los pescados yo personalmente yo cuando estoy pescando se me mete a un lago y hay una pareja pescando con propela yo le digo al guía quédate atrás de ellos vamos a pescar todos los puntos que pescaran ellos seguramente van a sacar algo antes que yo pero sacan uno y mueven docenas que están ahí abajo y ya están así nerviosos para comer algo entonces eso es muy importante de verdad te agradezco por hacerme acordar de eso de comentar a la gente de verdad es muy importante distinto 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 de otras pescas que lo que pasó primero pasó y va a lograr la trucha y el segundo no va a sacar el tucunaré no es así el tucunaré es un pescado que golpeas al agua suena es un apropelo un popper y opa ¿qué está pasando? si empiezan a mover y empiezan a buscar de comer eso es vitalmente importante a la pesca del tucunaré de verdad tiene toda razón y lo que dijiste de mover pescar en equipo es muy importante yo no sé te cobrar Rafael pescamos como Rafael y nos pusimos a trabajar en equipo y a donde clavaba uno al otro tiraba y tiraba atrás yo recuerdo que esa para mí fue la situación que teca más que yo he vivido porque yo me acuerdo sacó un paca como de varios grandes y él tiró yo lo clavo al paca y él tiró pero atrás uno o dos metros atrás no alcanzó a caer la moca y sacó el famoso trofeo que fue lo más grande que sacó en la semana no sé lo que habrá tenido yo me acuerdo no sé Rafael Gamodo ¿no? Rafael Garombo Garombo sí 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 fue creo que fue el primer día ¿no fue Gustavo? sí no me acuerdo fue yo me acuerdo que estaba muy bajo el agua y estábamos pescando cerca de Barrancos eso sí me acuerdo que fue una esa época y la verdad yo clavé un hermoso el bicho pero después cuando clavo ese me de las ilusiones y digo la puta madre cómo no tiene segundo pero bueno son las situaciones de pesca que te dan claro ¿viste? otro ¿cómo? los dos peleamos pescados al mismo tiempo y eso también es otra cosa linda que hacer doblete es como una sensación interesante con el Tucumán sí exacto y me acuerdo bien también el año de nuestro amigo periodista Gustavo Toby también sacó un pez importante un año al otro año volvió y me dijo Álvaro quiero uno un kilo más y al primero día sacó dejó todo el equipo de pesca enfermo enfermo porque el hombre pescaba hecho de 10 de 10 estas cosas se quieren en la cabeza no nos olvidamos nunca yo puedo tener 200 semanas pero hay cosas puntuales de grupos puntuales que uno no se olvida y de los whisky puntuales tampoco te olvida como no son las mejores moscas ¿no es cierto Gustavo? sí son las mejores sí muchas veces seguíamos noche yo dormía un par de horas porque íbamos haciendo mosca hasta las 3 de la mañana y a las 5 estábamos serviendo el desayuno y vamos a pescar y y allá con el grupo de Gustavo que creamos el tema del plat de jour el plato del día como dice el francés entonces empezamos a hacer un juguete de hacer moscas y dejar de regalo una mosca en cada tazón del barco entonces la gente llegaba para el desayuno y tenía una mosca ahí en el tazón entonces no podía elegir y tampoco podía cambiar lugares entonces te sentes a donde usualmente te sentabas y yo hacía las moscas hasta tarde de la noche y y ahí poníamos una mosca en cada tazón de las moscas que eran efectivas entonces movíamos la gente a probar otros tipos de moscas otras moscas otros tipos de acción son 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 juguetes que hacemos son son cositas interesantes que podemos hacer en un viaje de pesca que hace las cosas quedarse inolvidables si así es amigo álvaro vamos a ir cortando estamos para las dos horas ya bien y vamos a dejar la invitación abierta digamos para el próximo martes a la misma hora perfecto que ahí vamos a estar atando un par de moscas para el tucunares para pescar en el amazonas y detalles y detalles y detalles más bien perfecto perfecto a la próxima semana entonces en el amazonas en el baile en el baile y ahí nos metemos en eso para para hacer la moscas lo más puntual posible para el tucunares buenísimo de mi parte muchas gracias álvaro ha sido un gusto realmente conoces muchísimo yo que agradezco a todos el gusto y la posibilidad de poder una vez más estar acá en un país cercano pero al mismo tiempo en otro país poder hablar del amazonas y poder encontrar amigos hablar con gente que ya tenemos amistad y hablar con nuevos amigos y muchísimas gracias a todos que me están acá escuchando y mirando y charlando un poquito de mi pasión también muchas gracias a Simón por la este el aporte que ha hecho fantástico totalmente totalmente Simón es una persona de 10 y cuando cuando me llegó con la idea yo le dije no fantástico vamos vamos poder hablar con una asociación de Argentina una asociación truchera poder hablar de Tucunara es es fantástico de verdad que es es fantástico yo agradezco a todos la atención y esa posibilidad bueno muchas gracias muchas gracias a vos Álvaro por la por la por la predisposición y bueno te hemos robado dos horas de tu vida tú eso eso no es no son horas robadas son horas compartidas esas son las buenas horas esas son las buenas horas así es así es y muchas gracias Simón y creo que debe estar su seco Miguel también conjuntamente con con el tema de la tecnología así que a los dos un abrazo grande y gracias por el esfuerzo para que haga la charla sí señor bueno bueno Álvaro un abrazo perdón que me metí ahí saludos muchas gracias a todos muchas gracias muy lindo todo y semana que viene seguimos hablando de moscas dale buenísimo buena noche